Para la serie Me alquilo para sanar, contratada con Karen Caizal y Adriana Giraldo y los firmantes del contrato Fundación Cine en las Montañas de Salento Quindío, aporto estos documentos entre muchos otros documentos que tengo, comprobando todo el trabajo realizado en relación a algo en donde trabajé para Sanando Corazones y el contrato decía desde el principio Me alquilo para sanar y las cláusulas, que esto no se podía cambiar Primer capítulo de la filmación de Sanando Corazones Procurando los dos metros de distancia Acepté ser la protagonista de una serie para televisión de Telecafé con un nombre que no acepté que era mi alquilo para sanar Me dijeron que no me preocupara, trabajé durante tres meses para Sanando Corazones Me engañaron porque tenían un contrato firmado de la Fundación Cine en las Montañas con Telecafé para esta serie y ese nombre no podía cambiarse Regalé mi pensamiento en ese sentido Tantísimas ideas, el cambio profundo de los conceptos para que desde la generosidad y la experiencia terapéutica pudiéramos tener unos guiones que sembraran en la población que consume Telecafé la posibilidad de cambiar las verdades opresoras, machistas, sexistas, dominadoras generando todo el encuentro de la vida No me pagaron, me prometieron pagarme 6 millones de pesos y no me pagaron Me dijeron que hiciera arreglos en la casa Hice arreglos, me mudé a otro lugar para dejar los espacios Organicé unos caminos para que no deterioraran la selva cuando llegaran Y sucedieron todas las cosas que están denunciadas en los otros dos videos que están en el canal de Margarita Rosa Tirado Gracias por ver el video 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 pero que tampoco les importó eso se portaron terriblemente con el compromiso del pago 6 millones por 22 capítulos y no pagaron absolutamente nada como se habían comprometido por el arreglo de la infraestructura Gracias. Gracias. Gracias.